Estaba situado en la postadera naval de la Real Armada Española, que operaba en todas las zonas del Atlántico Sur. En la ciudad de Montevideo, fue la mayor obra de fortificación española en el cono sur, y por sus detentas, en los documentos de la época se le llamaba el Castillo de San Felipe y Santiago de Montevideo. El Cerro de Montevideo era un punto estratégico que proporcionaba un excelente punto de observación, tanto sobre el estuario de Clara como sobre el Tierra de la Vida. En 1724, se consigue el primer proyecto español para la policía de la ciudad, el cual incluía la construcción de una batería de forma espectacular en la falta de este cerro. Hay que ser definido de varias formas, como por ejemplo, Montevideo o Montevideo, entre otros, y Montevideo, Montevideo. Yo también. Bien. En 1861, se instala a la institución que en la mayoría de las zonas del Tierra permanentes, y en 1801, se inicia un trabajo de construcción de las parolas y el alojamiento de mi tira, y se haciéndose por primera vez en el año 1802. Gracias. 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 ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!